Iniciamos el 2023 con buen pie y con ganas de buenas vacaciones, ¿a que sí? Siempre es bueno tener vacaciones después de las vacaciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a bordo. Esto es Viajes Tops y estos son los 10 mejores destinos para el 2023. Número 1. Busan, Corea del Sur. Para los amantes del cine. La segunda ciudad más grande de Corea del Sur ha sido anfitriona de uno de los festivales anuales más prestigiosos de Asia durante casi 3 décadas. Antes de las sesiones, puedes aprovechar para tomar una cerveza local o incluso dar un paseo por el Citizen Park, una base militar estadounidense transformada ahora en un oasis verde en medio de la ciudad. Y además, este parque alberga más de un millón de árboles y arbustos de casi 100 especies. Busan es también un destino famoso por sus montañas, playas y sobre todo por el estuario del río Nakdong, el más largo de Corea del Sur. Número 2. Grutas Longmeng, China. Miles de antiguas imágenes de Buda talladas con la más alta de más de 56 pies de altura adornan las grutas de Longmeng en la provincia china de Hinan. Las grutas de Longmeng son un conjunto de cavidades que albergan cerca de 100.000 esculturas budistas de distintos tamaños, desde 2,5 centímetros hasta 17 metros de alto. Fueron talladas entre los siglos V y VIII durante la dinastía de los Wei del Norte y la dinastía Tang. El fabuloso conjunto entró a formar parte de la lista de la UNESCO en el año 2000. Para completar esta visita que inicia desde Jiang o desde Zeng Jijou y que además viajarás en línea de tren bala, puedes hacer una visita a los templos Shaolin de la cercana Deng Feng. Número 3. Isla Sur de Nueva Zelanda. Queenstown ha recobrado su energía y vuelve a dar la bienvenida a viajeros de todo el mundo. Esta ciudad de unos 15.000 habitantes, asentada a las orillas de un lago, es famosa por su oferta de esquí y por las posibilidades senderistas a lo largo de todo el año en la sierra Remarkable. Pero las rutas en bicicleta en la zona serán la gran novedad de los próximos años. Para los más aventureros está el Cornet Loop Trail de 50 kilómetros, que se adentra por un paisaje increíble. Cascadas, cañones fluviales, bosques de árboles Nutafagus y restos de los asentamientos construidos a lo largo del río Arrow por los mineros chinos que llegaron en busca de oro en el siglo XIX. Número 4. Choquequirao, Perú. Esta maravilla natural está resguardada solo para aquellos osados amantes de la aventura. La única manera de llegar es caminando en zigzag por un terreno empinado a lo largo de 28 kilómetros y ascendiendo hasta 3.048 metros de altitud, suspendido entre los cerros andinos y las junglas que se extienden a tus pies. Existen muchos mitos en torno a Choquequirao. Entre los elementos más interesantes destacan las terrazas llama, denominadas así por las 33 imágenes de llamas esculpidas casi a tamaño natural. Las figuras están grabadas en una roca blanca, rica en cuarzo que resalta sobre el esquisto oscuro. Lo raro es que de todas las esculturas inca, solo esta es así. Número 5. Islas del Dodd de Caneso. El Dodd de Caneso cautiva a quien lo visita. A lo largo de la costa turca, estas 12 islas griegas lanzan un hechizo que nace de su belleza rocosa y su historia. Romanos, otomanos e italianos dejaron su impronta en cada rincón, de la arquitectura a la comida. Pero aquí debes olvidarte de lo material y admirar la belleza de sus islas, Rodas, Patmos, Kos y todas las demás. En esta tierra montañosa, muchas familias tienen colmenas y preparan su propia mantequilla y queso. Las iglesias blancas y solitarias de Cárpatos, las aldeas marcadas por el tiempo, así como las tradiciones pueden atraer a visitantes desde islas más populares, como Míkonos y Santorini en las Cícladas. ¡Hey! Parece que te gusta el video, así que déjanos un poderoso like y obvio, compártelo con tus amigos. Número 6. Alberta, Canadá. Otro viaje de aventura. Alberta es famosa por sus maravillas naturales, como el glaciar Atabasca y el Parque Nacional de Banff, ambos en las montañas rocosas. Con sus amplias vistas a las praderas y la modernidad de vidrio y acero de ciudades como Calgary y Edmonton, esta provincia canadiense invita también a ser contemplada desde la perspectiva indígena, desde la cultura de los habitantes nativos de este territorio. Desearás desconectarte de todo y cambiar de foco. En el Parque Nacional de la Isla de Elk descubrirás los más de 8.000 años de historia y los mitos de las culturas locales a través de rutas senderistas guiadas. Número 7. Islas Azores. Esta cadena de islas volcánicas en medio del Océano Atlántico constituye una región autónoma portuguesa, ubicada 1.700 kilómetros al oeste de Lisboa. Cuatro de sus nueve islas son reserva de la biosfera por la UNESCO y reconocidas por la Fundación Mundial de Fauna Salvaje como oasis para 28 especies de ballenas y delfines. Sí, las Azores se toman el turismo sostenible en serio. En 2019 se convirtieron en el primer archipiélago en conseguir la Certificación de Turismo Verde de la Organización Australiana Earth Check. No puedes perderte las decenas de cascadas que se precipitan por las laderas volcánicas de las Azores, incluida Riviera Grande en la Isla de las Flores. Número 8. Big Bend National Park, Texas. Solo 400.000 personas llegaron a visitar el Parque Nacional Big Bend antes de la pandemia, casi 12 veces menos de lo que recibió Yellowstone. Esta zona remota y árida de Texas posee más especies de cactus que cualquier otro parque nacional, además de aves como el correcaminos y la oropéndola de un intenso color amarillo, y mamíferos como el pecarí. Y además, fanático de la naturaleza, la luz del día en la cresta del sendero del borde sur de Big Bend ofrece una panorámica del desierto chihuahuense del norte de México. Verás también las poblaciones emplazadas a lo largo del río Grande. Número 9. Vía Appia, Italia. Construida hace 2.300 años, la Vía Appia podría considerarse la madre de todos los caminos que llevan a Roma. Sus 579 kilómetros conectan el corazón de la capital italiana con el puerto de Brindisi, en la costa Adriática de la Apulia, en el tacón de la bota italiana. Esta autopista romana era una de las más concurridas del imperio. La recorrían ciudadanos, campesinos, soldados y celebridades como el poeta Horacio o el emperador Lucio Aurelio Cómodo. Y es que esta vía romana está viviendo un renacimiento. El gobierno italiano ha empezado a recuperar el antiguo trazado y a restaurar a Doquines para transformarla en una ruta que los viajeros actuales puedan recorrer a pie. Número 10. Trinidad y Tobago. Las tortugas marinas sobrevivieron a los dinosaurios, pero podrían no sobrevivir al siglo XXI. Por suerte, en Trinidad y Tobago esta afirmación es probable que no se cumpla. En las aguas de este país y archipiélago caribeño, emplazado frente a la costa de Venezuela, anidan 5 de las 7 especies de tortugas de mar que existen, laud, caray, verde, boba y olivácea. Así que si te gustan estos lindos animalitos, este es tu lugar. La playa de Grandes Rivieres de Trinidad en la costa norte es el punto del mundo en que desoban más tortugas laud. De hecho, casi todas las playas del país acogen nidos de tortugas. Lugares inspiradores para un 2023 apasionante. Si te gustó este video ya lo sabes, suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Bombo Yash!